El Día de las Redes Sociales se celebra el 30 de junio de cada año. Su objetivo primordial es que las redes sociales sean una herramienta que les permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado utilizando una plataforma globalizada como es Internet. El Día de las Redes Sociales tiene su origen a partir del año 2010 gracias a una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashable y cuyo fundador es Peter Cashmore, quien así lo hizo saber a raíz del tremendo auge que en los últimos años han tenido estas plataformas. Este reconocido empresario consideró necesario dedicar un día para festejar un medio de comunicación que sea transformado en una herramienta mundial para que millones de personas se mantengan informados de forma rápida y veraz, además de ser un medio importante de entretenimiento y todo esto mediante el uso del Internet. Hoy en día, esta celebración es de carácter mundial y ya son más de 200 ciudades de todo el globo que la consideran una fecha de relevancia. Además, cada vez cuenta con más seguidores que cada año se reúnen para organizar eventos, foros y conferencias dedicadas a las redes sociales y dar a conocer las potencialidades del marketing y publicidad que se logran a través de plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otras. Las redes sociales, con el paso de los años, se han transformado en un verdadero boom y han permitido que millones de personas en todo el mundo se mantengan cada día más conectados y sin lugar a dudas, sumando más adeptos. Como dato curioso, cabe mencionar que la primera red social en el mundo fue creada en 1997. Para Noticias 28, Francisco Garza.